Estilo Libre Un personaje que apareció por primera vez en la película de Lego del 2014 en la que se nos presentaba como un personaje misterioso que andaba en busca de la pieza de resistencia ya que ella pensaba que si lo obtenía se convertía en la persona más importante para cambiar el mundo y esto a ella le viene bien ya que no estaba de acuerdo con la ideología del señor negocios de mantener todo perfecto y en orden Otros datos que sabemos sobre el personaje es que ella es valiente, ruda, odia la canción de todo es increíble un dato que vamos a volver a retomar más adelante utiliza ropa muy oscura al muy buen estilo de Batman y finalmente sabemos que su nombre verdadero es Lucy Esto es todo lo que nos dieron en la primer película sobre el personaje pero en Lego Movie 2 se nos da más información sobre Lucy y su pasado lo cual es el tema que vamos a hablar en este video Antes de comenzar con este video quiero tener un pequeño espacio para decirles de que si te gusta el tipo de contenido que subo al canal ya sea tops, reviews, noticias me gustaría que se suscribieran y que activen la campanita para que no se puedan perder ninguno de mis próximos videos también en la descripción les dejo mis redes sociales como ser Amino, Instagram y la más reciente Twitter para que tampoco te pierdas el día a día del canal y que estés 100% informado de todo Ahora sí, no los molesto más y comencemos con el video Una nueva información que tenemos es su pelo De primeras instancias sabemos que su color de pelo es negro con algunos mechones de color fucsia y azul Sorprendentemente, en una escena de la película cuando le colocan un enjuague de brillantina en el pelo mágicamente comienza a cambiar de color quedando únicamente los colores fucsia y azul dándonos a entender de que ese es su pelo verdadero y nos da más intriga del personaje lo que en dicha escena no nos explica por qué tiene ese pelo ya que Lucy se niega a contarlo pero más adelante se nos da una especie de respuesta ante esto resulta que en su pasado era todo lo contrario a como es ahora era mucho más colorida y alegre a lo que termina dejándolo atrás y convertirse en otro tipo de persona ya que ella quería ser una persona cool y ruda esto puede llegar a servir como explicación de por qué ella quería cambiar a Emmett y también por qué ella quería ser la elegida para encontrar la pieza de resistencia otro dato que se nos menciona sobre el personaje es que también formaba parte de una banda musical como la cantante esto lo sabemos ya que menciona de que amaba bailar y cantar pero otro dato que lo justifica aún más es casi al final de la película en la que Emmett agarra el álbum oficial de su canción favorita y se termina sorprendiendo ya que ve que Lucy aparece en la portada con los colores del pelo anteriormente mencionado toda esta parte justifica por qué ella odiaba la canción y por qué cuando son rodeados por robots canta muy bien para que no sean capturados y eso es todo lo que tenemos de nuevo con respecto al personaje de Lucy la verdad que estos nuevos datos le dan mucho más valor al personaje ya que no me imaginaba que sería así quién sabe por ahí el director decidió que ese sería su pasado ya que venía muy bien con la estética colorida implementada en la nueva película de Lego si se llega a confirmar una tercera parte lo cual dudo mucho ya que tuvo un cierre muy bueno me gustaría que vuelvan a hablar sobre su pasado para darnos más información porque por lo visto parece bastante interesante ahora les pregunto ¿les gustó saber que Lucy era cantante y que compuso la canción de Todos Increíble? ¿o qué opinan del cambio de color de pelo? déjenme sus respuestas en los comentarios para que yo pueda leerlos ahora sí sin nada más que decir al respecto me despido y nos vemos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!